buenos días cómo están mi gente estamos por aquí en un nuevo vídeo programa para el canal un vídeo bastante interesante hoy estamos ustedes saben que estamos involucrados en lleno con el tema de los peces discos y este vídeo te resulta útil le puede dar like a este vídeo tú sabes que tu like es un gran apoyo en lo que es este canal eso no ayuda a llegar a más personas así que cuento con ese like suyo para seguir compartiendo llegando a más a más personas para que entiendan más o menos más de lo que esto de la reproducción de los peces como lo hacemos aquí en el criadero de forma sencilla y todo al natural arrancamos por aquí con lo que es el nuevo vídeo programa para el canal bueno llevan 129 ahora aquí bueno como le está explicando en el vídeo anterior ustedes saben que diferente tipo de agua diferente calidad los peces van a nacer más rápido hay en otros casos que van a nacer un poquito más lento ya el día de hoy ya la que son las 229 horas ya podemos ver lo que son nuestros peces disco ya nítidos y como siempre pongan candado pongan candado antes de tiempo los candados bueno son los ya le no ya le no me ha dado nada ni nada ya le no me ha dado nada pero los cantados ya le son bien buenos son buenos los ya le pero vamos a lo que vinimos hay candado que tú hasta con cualquier llave tú lo abre vamos allá arrancamos por aquí estamos aquí involucrado en lleno con lo que es el tema de los veces discos estoy bien feliz bien contento por cierto ya tenemos que el día de hoy ya se le va a dar lo que es el enigmático mantenimiento aquí a esto tenía varios días que no se le daba mantenimiento debido a que estábamos esperando que nuestros peces disco saquen cría bueno y el día de hoy voy a conseguir lo que es un calendario también lo podemos agregar en el móvil pero ya hoy se podría decir que es el día uno de los peces discos ya estamos contando el día uno de los bebés vamos a hacer este proceso día uno día dos día tres de los veces discos entonces vamos a poner en un calendario para tenerlo bien en cuenta para que ustedes vean el tamaño que podemos tener estos discos calculando el tiempo a ver en 30 días vamos a poner un calendario ahí vamos a tenerlo bien ubicado y todo hoy sería ya que los discos nada como criador siempre le calculamos a los peces ya del primer día que nada ya de ahí se le empieza a contar el día uno ya cuando están todavía en el huevecillo todo eso que todavía no pueden nadar bien todavía no se lo empezamos a contar le contamos más es ya cuando tienen el primer día como estaba explicando entonces ya van lo que son ciento veintinueve horas como están nuestros peces discos como se se pueden hacer diferentes tipos de cosas con ellos para poderlo reproducir tal así como echarlo en un tanque ponerle en un tanque ponerlo en un tanque o ponerlo en otro lado pero si van a ver métodos que más adelante se lo voy a estar compartiendo para que ustedes vean como lo hacemos de forma super easy aquí en el criadero pero ustedes saben que en esta pecera fue donde más cantidad de huevecillos pusieron fueron muchos muchos ustedes se acuerdan ese día que fueron muchos le dije entonces ellos se los comieron casi todos pero quedaron unos cuantos angelitos o tres cabe destacar quedaron dos o tres huevecillos quedaron pegados por cierto del hierrito del tubo ellos no pudieron agarrar y comerse esos huevecillos entonces lo que sucedió fue la bacanería que sacamos los ángeles de aquí y dejé los huevecillos ahí y miren como están hay dos o tres ángeles puede ser que hay que sigan alrededor de 20 angelitos ahí para lo importante que hay comprenden eso significa que los padres si fertilizaron los huevecillos miren ahí ahí se ven dos vamos a ver lo pueden ver si esos dos ustedes ven ahí esos son dos esos que se ven ahí son dos ah bueno miren el dedo me está ayudando un poco más miren ese uno por acá abajo hay otro ese otro hay un sin número de angelitos por ahí regados que están nadando y todos ya se están pegando esto por lo menos eso están ni team ni team por lo menos se dieron unos cuantos que es un punto un punto bien clave si el agua había estado un poquito más bajista con lo que eran los ángeles con los escalares se hubieran dado más pero estábamos confiando en los que eran los padres y aparte de eso también se nos adelantaron que era lo que vamos a echar en lo que era un tinaco para dar esa reproducción el programa lo que vamos a ver cómo van los peces tipo que siempre muchas personas me gusta eso muchas personas siempre me están escribiendo ahí javier cómo van los discos me tiene preocupado cómo va esto vamos allá vamos allá vamos allá bueno antes de aclarar todo al macho y a la hembra lo primero que hice fue que le di su papilla cabe destacar le de un poquito de papilla no ni mucha ni tampoco tampoco entonces miren aquí ya están los discos hay algunos disquitos que están desprendidos andan nadando por ahí algunos están arriba del tubo vamos a ver si se pueden ver pero no hay algunos metidos ahí en el tubo que andan por ahí sin rumbo pero bueno vamos a ver la cantidad que tenemos por este lado de nuestros peces disco lo que me preguntan que si los peces se estresan por el tema de que de que por este tema que si lo estamos grabando y cosas así no no hay problema con eso miren cómo están los discos alimentándose de ahí del padre por cierto le solté dos o tres nimitica y para que el padre no pierda lo que esto de la nimita los minerales que le puede producir todo eso nutriente toda esa bacanería que le puede brindar lo que es la dafnia o la nimita lo interesante de esto es que ya hay unos cuantos discos que andan por ahí miren ejemplo miren ahí ese volvallón de pececito disco ustedes lo ven como están nadando hay algunos que están despegados del padre pero lo interesante de esto fue que le echamos una pequeña y diminuta partícula podría ser una uñita la uña más pequeña que ustedes tengan yo le eche un poquito así en lo que es la dafnia o la nimita eso es en caso de que algunos no puedan estar alimentándose de la secreción que suelta el padre ellos se van a alimentar de esas pequeñas partículas ustedes ven esos diminutos puntiticos que se están moviendo ahí esa es la dafnia o la nimita esta es una forma de poder agarrar y que los peces disco pequeños o cualquier tipo de pez se pueda alimentar en caso de que ellos ya quieran alimentarse de algo diferente se podrían alimentar de esos pequeños punticos que ustedes ven ahí que es algo bastante interesante en lo que es este este criadero como lo dije esto fue una reproducción sencilla que es lo que me gusta de este tubo de pvc que los discos siempre se han mantenido en esta área no han agarrado y han ido para allá para lo que es el lado oscuro siempre se han quedado aquí en el lado más claro que es lo interesante de esto pero lo importante de esto es que nuestros peces disco están saludables están nítidos de este lado no hay ninguno pegados porque todavía cualquier cosa buscan al padre y buscan también a la madre al ahora mismo no he visto a ninguno he echado echado no he visto todavía de que así de que en el fondo todavía no lo he visto pero es algo común me han hablado para las personas que puede ser algo común que se echen unos cuantos pero miren lo interesante de esto estos son dos son de las cosas más fascinantes poder verlos pues el disco ahí en ese fondito ya hay algunos nadando creo que van rápido por cierto deberían estar más como se dice deberían de estar más pegados del padre pero no están tan pegados del padre están ahí me imagino que están alimentándose de algunos nutrientes que están de ese lado los padres están intentando alcanzarlo a ellos es algo bastante chulo por aquí con lo que es el tema de los peces de disco bueno ya como le dije ahí le contamos lo que fue el primer día ya ya esto hay que mantenimiento de este lado porque eso esos acuarios están un poquito sucio vamos para este lado como ustedes saben que le estaba mostrando de los guppi como iban los guppi y eso miren aquí ustedes saben que lo sacamos de la pecera para tener esta reproducción aquí teníamos lo que era una parejita una hembra y un macho pero el macho no se para donde desapareció no hemos encontrado ni rato del macho me imagino que un mal tiempo el cador se lo comió eso fue pero lo importante fue que dejó lo que fueron su descendencia miren ahí donde están estos guppis vamos a ir produciendo lo que es nuestra línea de lo que son los peces guppis blancos eso es lo interesante de esto quería compartir eso con ustedes miren el tamaño ya que tienen los pececitos guppis lo bonito que se ven estos son de los blancos blancos el machito bueno ya no va a estar con nosotros no hemos cansado de buscarlo hasta allá abajo en el coutanque de este lado no encontramos absolutamente nada del del pececito guppis bueno entonces los discos por ahora todos están bien le vamos a echar le vamos a seguir echando a tu loca a tu papillita vamos a calcularle los días ustedes verán lo interesante que esto lo rápido que pueden crecer los peces discos por cierto tengo que preparar un acuario por lo menos de 110 galones para ya cuando los peces discos estén nitin que ya se le pueda quitar ya los padres o se puedan mover ellos lo echamos en ese acuario un poquito más grande ustedes saben que el procedimiento en lo que es un estanque es mucho más rápido crece más rápido pero vuelvo y lo aclaro en lo que es acuario van creciendo un poquito más lento debido al espacio hay más cantidad de agua entonces si es en un estanque van a crecer más rápido por eso por la cantidad de agua ahora si en un acuario va a ser más reducido lo que es el tamaño ustedes saben como es así son los peces más espacio van a crecer más rápido menos espacio van a crecer menos pero lo importante de esto ya mi gente es que tenemos lo que son los peces discos en el criadero y lo quería compartir con ustedes para que puedan disfrutar de todos estos episodios que estamos subiendo bueno mi gente de aquí me despido hasta aquí fue el video si este video te resultó útil le puede dar like a este video compartirlo con tus amigos y hasta aquí me despido feliz día para todo ahí seguimos por aquí con el tema de los peces discos pero su comentario